En Auschwitz me ponen a trabajar en experimentos genéticos con otros judíos. Me llaman Das Van Der Kien, la niña prodigio. Los alemanes no saben hablar más que de ojos azules y de la forma de la frente. A mí lo que me importa es por qué nace uno fuerte y otro de ti. Uno listo y otro estúpido. Todas esas muertes. ¿Crees que los alemanes podrían haberse interesado por algo útil? Andy Ryan te hace una sencilla pregunta. ¿Eres un hombre o un... Acercarse a una Little Sister es un error. Prohibido acercarse a las Little Sister... ... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! No sin duda, señor. ¿Qué te pasa, Mary? Parece que necesitas un buen estímulo. No me siento muy bien. Estoy mareada, tengo náuseas y a veces incluso veo cosas que no están ahí. Eso no es más que la vez que te despliegue, Mary. No necesitas un buen estímulo. ¿Cuestionas mi criterio? ¿Cómo fue que hay que hacer? ¡Oh, oh, oh! Agradecemos su paciencia. No sé cómo lo has logrado, pero lo has hecho. Ya puedes pasar a por Lipshul. Estoy deseando estrecharte la mano. ¡No! ¡No! ¿Ha llegado ya el acceso de emergencia? Crúzalo en cuanto llegues. Ahora Ryan te vigila. No lo verás venir, pero estará allí antes de que te des cuenta. ¡Suscríbete al canal! No lo verás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Señor Popa! ¡Levanta! ¡No! 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 Te has mostrado amable con mis pequeñas. ¿Pero eres realmente nuestro amigo? Sea como fuere, una de las pequeñas tiene un regalo para ti como muestra de nuestro aprendizaje. ¡Suscríbete! 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 Estamos echando el cierre a todas las batisferas hasta nuevo aviso Ryan nos ha hecho instalar algún tipo de dispositivo genético en esos trastos Para que solamente él y sus hombres de confianza puedan usarlas sin autorización expresa Los chicos me han informado de que las llaves son muy poco fiables Hermanas, primos, cualquiera que sea genéticamente similar puede ir y venir a su entorno Yo soy muy pequeña ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por favor! ¡Vuelta conmigo! Voy a enviar algo serio para que se guarden las espaldas. ¡Estoy vaciando! ¡Ese es demasiado duro para mí! ¡Mira en la venta transportadora! ¡Encontrarás algo para mantenerte con vida! ¡Ahora ve a por escápara y consigue unas fotos de esos bichos que trepan por el techo! ¡Entonces te dejaré entrar en las pesquerías! ¡Recuerda! ¡Cómo vuelas mínimamente a contento! ¡Acabarás en una caja de vino! Atlas responde por ti. Pero no pienso quitarte ojo solamente porque él lo dijo. ¡No dejaré de perseguirte! Parece que el viejo Piss sabe dónde conseguir una cámara de investigación. Parece un tipo decente. Sin duda esperará que le hayas hecho sus recados antes de intentar destriparse. Un tipo tan crecidito y todavía le gustan los fantasmas. Todo el mundo sabe que Fontaine ya no se cuenta entre los vivos. Lleva meses muerto y encerrado. Y la mitad de la gente todavía le tiene miedo. ¿Dios incluso rayas? Bueno, no importa. Tenemos trabajo. Te encontraré. No lo es que no hay, me saldrán. No hay en el mar. 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 Orfanato Lidl Simpsons. En estos tiempos difíciles, dale a tu invita la vida que se merece. Alojamiento y educación gratuitos. Al fin y al cabo, son el futuro de Rambutus. Hay que hacer algo con Falter. Mientras yo compraba edificios y futuros de pesca, él acaparaba el mercado de genotipos y secuencias de nucleótidos. Rapture se está transformando a ojos vista. La gran cadena se está alejando de mí. Quizás sea hora de darle un tirón. ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Conviene vigilar a ese tal vordero. Antes no era más que un peligro público. ¡Bebe cuando consigas dinero, amigo! Hay que colgar y colgar. Pero siempre logra estar donde no están las pruebas. Él es el tipo de matón más peligroso. El tipo con visión. La cámara de investigación es similar a las que verías arriba. Según este artículo de una revista que acabo de agenciarme, también puede analizar información genética y estructuras biológicas, y un montón de palabrería rebuscada. ¡No! No! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora la horca, ¿eh? ¿A esto hemos tirado? Mira, yo no dicto aquí las leyes, solamente las hago cumplir. Pero yo no vine a Rapture a colgar a tipos por hacer contrabando. Ryan y su gente pueden quedarse con su ley o con mi placa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya he! ¡Has conseguido la cámara! ¡Ahora sácame unas fotitos de esos Sprint ensaraña! ¡No vuelvas por aquí hasta que no termines mi investigación! ¡Damientos! ¡Cumplo todos tus manos! ¡Suscríbete al canal! 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 Engaña al sistema de seguridad Lanza los bots de seguridad y las torretas contra tus enemigos ¿no? Hecho ¿no? Hijo ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!